Proteja su creatividad de la crítica y el rechazo con estos 10 sabios consejos. ¿Quién no ha lidiado alguna vez con una crítica o un rechazo? La crítica y el rechazo forman parte en realidad de la idiosincrasia humana y librarse de ellos es imposible. Lo que sí es posible es aprender a proteger nuestras ideas de los hachazos que suponen a menudo las críticas y los rechazos. En particular en la industria de la creatividad, donde tener un buen caparazón para hacer frente a la crítica y al rechazo es esencial para no quedarnos secos de la que es nuestra materia prima, las ideas. Ponga a buen recaudo su creatividad con los consejos para manejar la crítica y el rechazo que propone a continuación de Sintaxi. 1. Sea abierto. Este siempre abierto a lo pueda pasar con sus ideas, tanto positiva como negativamente. Si sólo contempla el éxito como alternativa, cualquier crítica o rechazo supondrán para usted un fracaso rotundo. 2. Sea constante. Mantenga sus rutinas creativas y no se deje que están se vean perturbadas por la crítica y el rechazo. 3. Permanezca centrado. Tenga siempre en mente un objetivo. Esto le ayudará a tener muy claro a dónde quiere dirigirse y a no frenarse por los posibles obstáculos que pueda encontrar en el camino. 4. Sea resistente. No pierda nunca la confianza en sí mismo. Si no lo hace, digerirá mucho más fácilmente la crítica y el rechazo. 5. Sea positivo. Quédese con lo negativo de la crítica y el rechazo y utilícelo para seguir hacia adelante. 6. Sea claro. No deje que las críticas por parte de los demás se mezclen con su propia autocrítica. Eso le ayudará a enfrentarse a ellas de manera más útil. 7. Sea agradecido. Recuerde que las críticas y los rechazos no dejan de ser feedbacks necesarios para alimentar su propia creatividad interna. 8. Haga algo con las críticas y los rechazos. Analice las críticas y los rechazos y aprenda de ellos para pulir su creatividad. 9. Sea selectivo. Separe el grano de la paja y quédese solo con las críticas realmente constructivas y deseche las que se hacen solamente con el ánimo de herir. 10. No pierda nunca las buenas maneras. Tenga en cuenta que el éxito es muchas veces aprender a ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. 10. No pierda nunca las buenas maneras. Tenga en cuenta que el éxito es un rechazo.